¿Cierto? Lo dijo, que he viajado por el mundo. Pero por otro lado dijiste que no has consumido drogas. Sí, no soy consumidor. Ah, ahí queda un punto, punto, puntito. Porque tengo una pregunta. ¿Es verdad que sí, en Holanda, fumaste marihuana? ¿Qué? ¿En la calle, Ñoñoa? ¡Ah, pues! ¡En Europa! Es cierto, Sergio, mira. Fue una situación donde... Mira, yo había probado la marihuana en la universidad, debo reconocerlo, me dieron ahí a probar. Pero yo dije, algún día lo voy a hacer cuando esté viajando. Llegué a Ámsterdam, que es como una ciudad donde está permitido esto. Entonces dije, puta, voy a vivir la experiencia, quién sabe qué va a ocurrir, total, aquí ilegal. Perdón, ¿andabas solo? No, andaba solo en ese viaje, sí. Me gustan mucho esas aventuras, pero ahí... No, pero drogarse es solo que es susto. Sí, no, pero fui ahí con unas personas que conocí a ella. Ah, ya, ya. Pero eso me trajo una consecuencia un poco negativa. Porque ellos sabían que yo no consumía, pero también sabían que quería hacerlo. Porque estaba allá, me llevaron a un coffee shop. Y ese día habíamos caminado mucho por la ciudad. Perdón, ¿qué es un coffee shop? Ella, ella, ella. O sea, yo me estoy instruyendo acá. La que no sabe. La que no sabe. La que no viaja. ¿Qué es un coffee shop? El coffee shop es un lugar establecido donde... Venden café. Venden café. Y además venden marihuana en diferentes formatos. Pero espérate, hay una carta y de verdad sale como... Hay una carta... De drogas. ...con diferentes tipos de marihuana. Te puedo creer. Así es. O sea, no, pero es que me estoy desayunando. Ya, volvete a ver. Me estoy desayunando con esto. Dice como esta de risa. No, pero yo que de verdad no lo conozco. ¿Le ponen como nombre? Sí, tiene diferentes nombres. La verdad yo ignoro también el tema. Fui por la experiencia. Claro. Pero había algo que me llamó la atención. ¿Qué? Porque además después de haber caminado mucho yo tenía hambre. Y había decía muffin de marihuana. ¡Ah! Nutritivo dijiste tú. Y dije, bueno, tengo hambre, así que voy a pedir esto. Andaba con tres personas. ¿Ya? Y las tres personas dijeron, ya pidamos. Y ellos pidieron uno para los tres, para dividirlo. Y dije, no, yo tengo hambre, así que me voy a comer. ¡Ay! ¡Ay, qué malo! ¡Qué mala persona! ¡Qué mala persona! ¡Qué mala persona! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Ahí uno en ese momento no se da cuenta, pero yo recuerdo que ellos como que se miraron y dijeron, ya, que se... Pero no te dijeron nada. Te querían joder. Estaba... Cosa de él, si piden. Un cigarrillo de marihuana también para... Un cigarrillo de marihuana también para fumar entre todos. Eso que la gente llama un pito. Un pito. Un pitiquín. Todo esto acompañado café, perdona la ignorancia. No, no, no era... Ah, ya. No pedimos café, no pedimos café. Pedimos un vaso de agua, sí. Entonces estábamos ahí y yo comencé a comer. Era muy aceitoso. Era muy aceitoso y tenía rico sabor. Entonces me lo comí, fue muy rápido y no me surgió ningún tipo de efecto. Yo dije, ¿y esta güey hay? Vení, oye, devuélvanme la plata, esta cuestión no huela. O sea, fumaste pito, te comiste un queque, habían pasado cinco minutos y dijiste, no me pasó nada. Dijiste a lo mejor la de Amsterdam, no pasa nada, no pegas. Fue una ronda todos fumando el pito que habían comprado. Y me fui y dije, puta, no pasó nada. ¿Te fuiste solo o con ellos? Con ellos. Y me llevé un Goyac de marihuana. ¿También venden folios? Ah, pero qué países es Holanda, los países bajos. No lo puedo creer. ¿Para qué le íbamos a echar Loli, no? ¿Para qué? Bueno, y estábamos ahí y me fui y ahí realmente lo iba chupando. Iba por la calle, tranquilo. Amsterdam, la gente militar. ¡Chúbalo! ¡Chúbalo! Iba Camil, fuimos al hotel, yo invité a estas personas a una fiesta. En el hotel ofrecía una fiesta, entonces yo me estaba hospedando ahí y dije, oye, tengo entrada gratis, así que entremos. Entramos, estábamos en el W de Amsterdam. Entramos, la fiesta era como en el subterráneo. Estuvimos un rato bailando, había música electrónica. Estábamos ahí, un marciano creo que estaba sonando. Estaba ahí sonando y de repente, bueno, no sé si le ha ocurrido, pero en mi estómago las tripas comenzaron como a rígirlo. Se retorcijó en fantasma. Se retorcian, era muy fuerte y dije, oh, ¿qué me pasó? Y dije, uy, menos mal estoy en el hotel, entonces puedo subir a la habitación, pero como que no le tomé mucho interés en ese momento hasta que vino como más fuerte una sensación. El retorcijón, el fantasma, si eso pasa. Mi cuerpo estaba rechazando lo que había consumido y comido en ese momento. Mire que está rechazando. Es que, bueno, nunca había estado en ese estado. Está mal el queque. Está, don Graffa adentro. Sal, droga, sal, sal. Es que, bueno, era como un alien que tenía adentro porque hacía ruido así como. Hoy la van a volar. Se fue en la media a volar. Gracias, gracias, no se molesten. Y dije, voy a ir a la habitación porque de verdad esta es una situación que ya no aguanto. Fui a la habitación, saqué la tarjeta, la puse y no abrió. No. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando están como que se hacen. Capaz está ahí. Cuando llegas como que te relajas y dices, oh, qué bien. La puse y no pasaba y como que otra vez apreté así como. Capaz está ahí poniendo el carnet. No, era la tarjeta. Pero era otra pieza. Y a la recepción le expliqué al tipo, oye, necesito una tarjeta urgente, por favor. Estoy que me cago. Estaba transpirando. Estaba transpirando, weón. Pero este no es como un quique de marihuana, es como un quique laxante. Sí. Es que lo hiciste. Estaba, weón, de verdad. Pero me habían volado como viejo. Espérate, y todavía no te daba risa, nada. No, estaba aterrado. Estaba transpirando, no sabía lo que estaba pasando. ¿Qué pasa en otra tarjeta? Me pasa la otra tarjeta, voy, me voy, llego al ascensor, volví a la habitación, la puse de nuevo. Nada. Y no abrió nuevamente. Era la habitación de al lado. No, pero, ah, no, si no se voló. Es que por eso, ahí cuando uno se da cuenta que no está ahí en tus 5 sentidos, entré, me acuerdo, fui inmediatamente al baño, me bajé los pantalones, me senté, han cachado como las explosiones de confeti. No, cállate. No era necesario escuchar eso. No quiero. Es que, weón, es que nunca me había sentido así, fue la primera vez que me pasó. Estaba así y... Y como que grité, así como, bueno, que no me entendía. Era mi primera vez que me he pasado. ¿Y con Guajardo? No. Es que eso, ya a mí parece que lo has vivido. No. ¿Por la boca? Porque estaba... Estaba, estaba sentado y me dieron ganas también de vomitar. Lo toda la vez. Lo toda la vez. Yo no voy a ir jamás hablando. Yo tampoco. O sea, yo tampoco. Claramente no. Me dieron ganas de vomitar y tuve que hacer esto. Estaba en el medio y tuve que hacer esto. ¡Claro! No, no, no lo hagas. ¡Ay, qué asco! Te odio. No, y estaba así. Y además como estaba todo el baño así, todo el baño así. ¡Qué asco! Traté de tirar la cadena. ¿Por qué no fuiste a la tina? Oye, realmente la mamá estaba muy mal. Estaba muy mal. Estaba muy mal. No alcanzaba a llegar. Entonces, puta, ahí se ir tiré y como que me daba más asco aún. No, no, odio. En ese momento, de verdad, me dolía la cabeza. Estaba muy mal. Tomé el celular. Cagado. Y empecé a buscar... No, empecé a buscar qué hacer en caso de pálida. ¡Ya! ¡De verdad! ¿Y qué te dijo Google, por favor? Dios Google. Uno es un millennial. Uno busca esa hueá. Pero ¿qué te dijo Google? Asume solo hueón. Y decía... ¿Qué te dijo? Decía... ¿Qué decías? ¿No te gustó? Yo estaba muy mal mareado y decía... Consuma abundante agua. Hueón. Guácatela. Hice así. No, que no. No, no, no. No, no, no. O sea, tiré la cadena. De verdad, estaba muy mal hasta que en un momento quedé tirado al lado del baño así. Estaba muy mal. Oye, pero no tenías miedo como que te fuera ahí a morir algo, ¿no? Lo peor es que ni siquiera me había limpiado. Entonces... ¡Ah! María Francisca, no. Yo sentí que me iba a morir en ese momento. Y estabais solo. Nadie te podía... Solo, todo cagado, vomitado. ¡Qué decadencia! Y volado. Pensaba en mi mamá, pero había una cosa que se me pasó por la mente y decía... Hueón, voy a morir como un rockstar en una habitación de un hotel. ¡Qué chau! ¡Qué chau! ¡Qué chau! Pero después me acordé que estaba todo cagado y dije... ¡No, pero bueno, no! Muy bien, señora. Sí, señor. Fuimos lo suficientemente claros con esta respuesta. ¡De pasión! No, pero después...